¡Suscríbete al canal! ...buscan de a poco ir eliminando el consumo de carne porque dicen que ayudaría al medio ambiente. Eso es lo que dicen, ¿ah? Sí, ojo, ojo, no es porque la carne sea la mayor fuente de proteínas y de activación de las funciones cerebrales en las personas, no es por eso. ¿Cómo va a ser por eso? ¿Por qué? No, no por el medio ambiente. Por cuidarnos, por el climático, las emisiones de... Para salvarnos todos juntos. Avanza la producción de carne sintética con la excusa de siempre. Salvar el planeta. Es que, de la secta de la calentología, nos señalan que el consumo de carne es una de las mayores fuentes de emisiones de CO2 y que la única alternativa es reducir al mínimo su consumo, a través de esta carne sintética que ya se encuentra en producción por compañías. Nuestra tecnología puede crear cortes de musculatura, justo como una cow puede producirlo, en una manera más eficiente, con un costo más bajo y, por supuesto, es mucho mejor para el medio ambiente. Sí, sí, tan bueno para el cuerpo humano, ahí no sea, no sé si sea, pero son detalles igual. Son detalles, por ejemplo. El cáncer que te dan después con las impresiones. Una comida, impresión 3D, saludable. O la otra alternativa por la que se aboga para reducir el consumo de carne de quienes vinculan su consumo al cambio climático sería la modificación genética. La vinculación de Bill Gates la tuvieron que salir a desmentir verificadores de información. Lo que sí es completamente cierto es que es una alternativa que te presentarán a futuro. ¿Y esto, jefe, de dónde es? De 2016, del Festival Mundial de la Ciencia, en una conferencia de ética detrás de alterar el genoma humano. ¿De ética, me dicen? Sí, para alterar el genoma humano. ¿Y eso se puede hacer, jefe, ah? Sí, pero voluntariamente, y en el futuro. Claro, más adelante. Y, ah, como la... ¿segura que voluntaria, chaval? Sí, también va a ser más voluntaria. Similar la cosa. Lo que también es cierto es que el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas vienen haciendo una campaña para disminuir el consumo de carne con la excusa del cambio climático. Incluso, desde el Foro Económico Mundial han hecho varios videos institucionales mostrando los posibles beneficios para el clima de dejar de consumir carne. ¿De verdad? ¿Por qué ya empezaron con estas campañas? Oye, pero, ¿y el futuro va a ser así, jefe? ¿Con parrillas agadas, carne vegana? No, 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 no. Mucho consumo de recursos, eso. Impresoras 3D que creen carne sintética y listo. Claro, no. Mucho carne sintética 3D, jefe. Mucho marrillo y más nutritivo. Sí, para el cuerpo humano. Como que una fuente de energía. Claro, para crecer sano. La otra alternativa que buscan desde la secta de la calentología para reducir la huella de carbono es que la gente empiece a comer carne producida en laboratorios. Esta seguiría siendo de origen animal, pero creada artificialmente. La carne cultivada consiste en tomar células de animales que normalmente producen carne y utilizar esas células como fuente de energía para hacer crecer la carne fuera del animal. Todas estas medidas con el objetivo de consumir carne en una proporción menor. Oye, jefe, ¿son buenos en el Foro Económico Mundial? ¿Y la preocupación por el clima que tienen? Así son buenas gentes en el Foro Económico. Igual, sí, pero por mientras van a seguir viajando en jet privado. Eso es claro, eso sí. Mientras le van a decir a la gente que deje de consumir tanta carne, por qué, por las emisiones de CO2, el cambio climático. Eso le hace, eso le hace. Qué corte de hueve, yo me diré si vamos a tener que dejar de comer carne impresa, jefe. ¿Impresa? En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente. Y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal. Y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos, en el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad. Y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza. Y sé parte de Ocultocracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!